Bueno, pensando como la salud como un derecho humano y habiendo ya hecho un taller hace dos años con mucho éxito que lo hicimos para las personas que teníamos ya con la biopsia hecha personas enfermas con un diagnóstico preciso a través de desarrollo social bueno, coincidimos con las chicas en que teníamos que volver a hacerlo porque ahora lo queremos hacer abierto a la comunidad porque hay mucha gente que tiene microemprendimientos o locales gastronómicos que es importante que conozcan sobre el tema para poder abrirse y generar mayores ingresos, cocinar para seríacos que no es una cosa fácil pero tampoco es imposible y bueno, invitar a toda la comunidad de General Rodríguez de Luján los que quieran venir, nosotros lo hemos posteado en todos lados porque nos parece importantísimo que la gente si bien hay gente que ya tiene un diagnóstico hay otra que por ahí tiene dudas o tiene ciertos problemas con las harinas y no tienen un resultado certero de su problema de salud bueno, que se acerquen si vos la escuchás a Ale Temporini que es la chef que da la jornada y escuchás los síntomas que ella tuvo todos pensamos, yo también tengo celiaquía porque hay un montón de síntomas que son concretos y que bueno, por ahí podés pensar me tengo que hacer el estudio lo que queremos es concientizar a la gente concientizar a la sociedad de que no es nada engorroso de hecho el viernes invité a una docente y me dijo, mira, voy a ir porque me estoy haciendo los estudios y es probable que sea celíaca y así que les agradezco y voy a estar ahí porque bueno, por el tema de la información más que nada vamos a ver vamos a ver